Si tu supieras que yo, me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón, posando en traje baño, parece te revistar Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Se la hace el party, no es por mamá en casa Cuando él te pelea conmigo, es que te tal vez La ropa te la quitas desde la entrada Llega tu demonio, hasta luego te vas como si nada Dice que tiene novio, pero no como yo Lo que está tu acción y dice que no la va A cada cuarto tú subes y hago mi action Y siempre te la subescribe en directo en los craptions La nota me da contigo Y pase la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos Aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que la queráis Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El nuevo tuyo, el nuevo tuyo no llega a este nivel Dígame cuando tú quieras Hacemos callado, nadie tiene que saber La nota me da contigo Dile al novio tuyo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Ahí viene, ¿quién llegó? J.J. Mat